Hay una callecita metida para allá, pero aquí dijo que quién sabe qué días, que nomás un día. Oye, ¿qué? ¿Dónde vienes? Sí. ¿Dónde vienes? Ah, pues sí. Es complejo, hay un pecado ahí. La Tamacúa. La Tamacúa. ¡Ay sí, ay sí! ¡Bien, mamita! Por aquí no sales por aquí Por aquí no salen A ver si no salen ¡Hasta que nos cuesta! El señor de México La ciudad De México ¡De México! ¡Por là ¡Gracias! ¡Qué punto! ¡Gracias! 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 ¡Mira si fue grabando por atrás! ¡Gracias! 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 ¡Donde vivíamos! ¡Gracias! Esos que ves son pueros de vacas ¿Viste? que ese rato no estaba revoltado